¿Y ahí qué pasa? Muy buenas a todos, bienvenidos a Noticiario Número 25 en el cual, como siempre, vamos a recuperar muchas bombitas de Mundo de la Escalada. Así que, como sé que tenéis muchas ganas de ir ya al meollo, la vamos directamente con la entrante y a disfrutar. Venga, vámonos. Y en esta ocasión empezamos comentando algo que me hace mucha ilusión y es que La Casita que Anda ha sacado una entrevista a Luis Rosmar, que es una entrevista guapísima, flipante, que vamos, vais a flipar con lo que cuenta, con su historia y con todo. Además, a los seis meses, hice mi primer 8A. Y antes del año, conseguí hacerme un primer 8B más. Y yo he tenido la suerte de ponerle musiquita a la introducción y... Y eso, contentito de poder aportar un poquito en estas cositas. Y bueno, ya sabéis, obviamente el vídeo está guapísimo, tenéis que verlo, pero esperad, esperad, se acaba el noticiario, que esto solo acaba de empezar. Y es que ahora, por un momento, imaginaos lo siguiente. Imaginaos que sois Suana y toda la gente que está re-equipando o Liana, que estáis ahí trabajando, que os despertéis por la mañana, vais al sector ahí a limpiar, a re-equipar. Y vais esto. Pero es que, imaginaos que sois vosotros. Os encontráis eso y ¿qué hacéis? A ver, ¿qué hacéis? Yo que la verdad que no se caería, ya depende de cada uno. Pero lo que sí tengo clarísimo es que Jorge Diarrullo seguiría a su bola, encadenando noveno. Y es que, a pesar de no haber encadenado su ansiado proyecto, este men sigue tachando en línea a Tom y Son en Margarit. Y sobre sus ascensiones recientes más destacables, son Mr. Big, que era un noveno que él mismo ha decotado a 8C más sólido. Ahí, ¿por qué? Yo imagino que ha sido porque le ha caído solamente dos pegues. O sea, en dos pegasos, ya la vía tachá, facilita. Y la otra vía a comentar es Wild West, un 9A. Y bueno, una curiosidad de estas dos vías, es que Jorge la hizo el mismo día. El bicharraco, o sea, yo es que estoy flipando. La verdad es que, a saber lo difícil que es Café Colombia, que seguramente, como digo, será un 9C más, porque vamos, si el tío este se hace los novenos ahí como churros, a saber su proyecto verdadero o lo chungo que es. Y hablando de otra gente, ¿cómo reaccionarían si hubiesen a ese bicharraco por ahí suelto? Pues en cuanto a Eric Noya, María Laborda, Lely Romero, etc. Seguramente no le harían ni caso, vamos. ¿Por qué? Pues nada, estamos en la recién inaugurada instalación de escalada en el centro de alto rendimiento de San Cugat. Vamos a ser sinceros, desde que esta gente está en el car de San Cugat y desde que ahora tienen una instalación adecuada para entrenar, para una vez que tienen una sala exclusiva para entrenar, habrá que aprovecharla, ¿no? Es que vamos, tiene que ser dificilísimo dar 100% de ti en un gimnasio comercial, en una sala comercial, teniendo ahí todo el mundo ahí pendiente de ti, observándote y deseando que vaya a beber agua o no sé qué para echarte una foto contigo. Eso... difíciles ellos. Así que espero que esta nueva etapa de instalaciones para darle a tope, para darle a muerte a la escalada tenga su fruto. Esto aquí es increíble. Eso es. Y gente, para cosas difíciles, tenemos de nuevo una polémica proveniente de, adivinarlo, efectivamente, Cuenca. Una ciudad de rocas bastante guerrera, por lo que se ve. Y es que parece ser que de la noche a la mañana están apareciendo rutas desequipadas, material de escalada que desaparece y aquí hay problemita. Pero claro, este problema de dónde viene, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Cuenca? A ver, que yo me entere. Pues por lo que he podido ver por las redes, parece ser que es una cuestión parecida a cuando alguien agranda presa de un bloque cuando no tiene fuerza, ¿no? Una cuestión de ego. Y en este caso, ¿de qué tipo de ego hablamos? Pues dicen por ahí que hay un grupillo de escaladoras de Cuenca, un sector que está un poco descontento con que gente de Madrid vayan a Cuenca a desarrollar la escalada. Y bueno, al menos esta información que ya he podido ver es por las redes. Si no a esto, a ver si se aclara un poquillo el tema porque... Uff, parece que están ahí las chispas saltando por el aire. Y en este sentido, respecto a este tema, merece la pena rescatar el post de Dani Andrada, el hombre que más vi abierto en todo el mundo. Bueno, gente, vosotros ya sabéis que yo exagero, pero podría serlo, ¿eh? Sin duda alguna, podría serlo. Y en esta publicación habla de todo el proceso que conlleva abrir el día. Y así, en resumen, a una inversión de tiempo, de dinero y de motivación. Pero claro, al final de toda esta inversión, la cuestión final es que Dani no considera que ninguna ruta, que ningún sector sea suya, sino de toda la comunidad escaladora. Vamos, para que todo el mundo la disfrute. Y es que si leamos de cerca la publicación de Dani, nos deja una frase bastante graciosa. Que si de verdad quieres algo, compre el terreno y lo vayas. Y para ti, para ti. Pasamos ahora a una persona que está muy contenta de compartir vías, de compartir proyectos. Y hablamos ni más ni menos de quién. ¿De quién creéis? A ver, ¿de quién? De Stefano Gisolfi. Quien ha vuelto a su proyecto de la muerte, Excalibur. Y eso que hay un frío para cagarse encima, ¿eh? Para cagarse las patas abajo. Vamos, como vemos, el tío aprovecha cada pega ahí, bien aprovechado. Para quitar hasta las citas e ir limpiando la ruta. Aunque no es el único, ¿eh? Como vemos aquí, todo el mundo está super peleando con el hielo. Vikingos, me encanta esa serie, Vikingos. La puta mejor serie. Pero vamos, a lo que iba. Al ser Excalibur un proyecto de las dioses de dedos de diamante, Gisolfi le mandó un WhatsApp a uno de los escaladores más fuertes del momento. O que al menos más han resonado en el mundo de la escalada recientemente. Y hablamos de Will Bossey. Un escalador que después de haber reventado Alfane, un 9A de Vulgar, ha seguido haciendo locura hasta su último día de viaje por la tierra suiza. Y es que, como vemos, después de Alfane, hizo un 8C más llamado Efira. De Dagger 8B más a Flash, ahí, a un pegue, a un intento. Dreamtime, un 8C que cayó en 4 pegue. Y ya tú sabes, cositas, ¿no? cositas. Y entonces, después de este viaje y después del WhatsApp de Stefano Gisolfi, se ha ido a Italia del tirón a probar este día de 17 movimientos. Es decir, que es muy cortita, pero dura de cojones. ¿Y sabéis cómo le ha ido? Pues por lo visto de puta madre. El Notas va y en su primer día consigue encadenar todos los movimientos. Todos los pasos le sale. Que eso ya, vamos, para un primer día me parece una locura. Pero es que, encima, la ruta la ha dividido en tres secciones y ha conseguido encadenar cada sección. O sea, que démosle este tío dos semanitas y quizás haga locura. ¿Conseguirá hacerlo? No se sabe, porque Gisolfi la ha probado, Adam Monde la ha probado, Schubert la ha probado y por ahora nadie ha sido exitoso, pero ¿y si? ¿Y si esto me lo hace? Pero vamos, que si esta ruta no sale, por lo que sea, tranquilos que no pasa nada, que ya tenéis otros preyectacos. Ya está el tío probando Erebor, un 9B y más cositas que... Está claro que se viene una Navidad bastante intensita, ¿eh? Una Navidad intensita, pero no solo para estas bestias. Hay mucha más gente por ahí de partida que hay que hablar de ella. Y sí, efectivamente, aquí viene el bombazo del momento. Simone Lorenzi ha conseguido encadenar Alfane. Y con esta se proclama la cuarta ascensión de este boulder 9A, que por cierto, queda confirmado, grado. Y así mismo, Simone se convierte en la segunda persona del mundo en haber encadenado dos boulders de 9A. Vamos, que no es poco. Y por cierto, la otra persona, ya hablamos de ella en el noticiario anterior. Y si no sabéis quién es, ya sabéis qué hacer cuando acabéis este vídeo, ¿eh? Ya lo sabéis. Pero bueno, eso para luego. En cuanto a Simone Lorenzi, ¿cuáles son los dos boulders 9A que ha hecho? Alfane, ya lo sabemos. Y el otro boulder, por si no lo sabéis, es Sudán Cell, la versión sentada del mítico boulder abierto por Leigh Braham de Big Island. La grande isla Killo. Y aunque esta versión, Sea the Star, ha sido un poco polémica, porque hay quien la ha graduado como 8C+, 8C+, 9A, pues... El mérito está ahí. Y si hablamos de mérito, hay que hablar de Jacopo Larcher, que realiza la tercera ascensión de un 8B un tanto peculiar, Meltdown. Se trata de una ruta icónica, pero aquí viene lo interesante. No es de deportiva, sino de clásica. Bueno, de clásica o de track climbing, como se diga. Vamos, es este estilo que conforme subes tienes que ir colocando los frames, los fisureros, vamos, asegurándote conforme subes. Y claro, como él bien dice, aunque sea un 8B, tenéis que ir poniéndolo seguro. Le añade bastante picantillo desde el asunto. O vamos, o lo que viene siendo que se te ponga las cojones de corbata con cada paso que pega ahí en la pared. Y es que vosotros pensad, no tienen nada que ver ir de segundo con ir de primero. Ahora imaginaos lo que tiene que ser ir poniendo ahí aseguramiento conforme subes. A ver quién se atreve a confiar en eso, ¿eh? Para cagarse vivo. Y con estas palabras pasamos a la excepción de clips que también son para cagarse vivo. Empezamos con este clip de los monos Pou. Y aunque a veces más que asustarnos nos descojonamos vivo, que eso puede pasar. Vamos para ahí. Bien, buena salida, buena salida. Dale otra vez, a otro como este. La verdad es que hay unas caídas que... Mamma mía. Empezamos flojito con la caída de la vida de Junco, que atención, estaba ya en la R, estaba ya en la cadena. Pachapá. Y le pasó la mítica, la mítica Gato nos pasa. La de que llegas topetado, no tienes cojones a clipar. Y al final, ¿qué? Palollo. Dios, su puta madre. Luego, por ahí suelta, también tenemos otras caídas a las cuales no les vendría mal llevar un casquito por si acaso, por lo que pueda pasar. Y si sabes que te vas a enfrentar a este salto dinámico espartano, pues con más razón no estaría mal llevar un poco de protección, ¿no? Y esto es lo mínimo, porque tened cuidado, vas más allá de llevar casco. Echarle el ojillo de la cuerda también importa, que luego nos liamos con ella y nos partimos los getes, literalmente. Y es que, además de todo esto, ¿sabéis qué pasa cuando os caéis, junto cuando estáis chapando, en una ruta tan larga como el Poyeth Big? Pues sube, lo sabe muy bien. What the hell? Ha tenido que tener adrenalina para dos semanas por lo menos. Así que, gente, ya sabéis, aquí acuérdense bien, hagáis lo que hagáis y sobre todo si escaláis grietas. Porque como no lleváis la mano bien protegida... Y es que hay una cosa muy cierta en el mundo de escalada, y es que nunca sabemos qué nos va a ocurrir. Por ejemplo, Danny Woods probando este blocazo llamado Multiverse 8C, bueno, que por cierto, ha encadenado, eso hay que comentarlo, recientemente la ha encadenado, tuvo bastantes problemas, incluso en el muslo, tuvo una lesión dividida la compresión, dividida la tensión del bloque, de estar así como un cangrejo, pero con las patas. Y lo que os digo, la vida en este mundo es una sorpresa constante. Es bastante curioso, ¿no? Ver a un hombre que escala 8C más como el churro, lesionarse con estas joyas de la naturaleza, ¿no? Bastante curioso. Y con estas palabras pasamos ahora a otra joya, en este caso situada en Cuenca, y presentada por Miguel Gómez, que por cierto, como veis, está bastante bien protegido. Y se trata de un 8C más llamado El celíaco y La atacada. Una ruta no muy larga, con una sección de desplome infernal. Y para que veáis ser dura, 50 peques le ha costado, meses de trabajo le ha costado a Miguel, poder coronarse en su primer 8C más. Así que Miguelito, muchas felices a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, la única vía en la que ha gritado. Y se ha puesto contento. Y eso teniendo en cuenta que este men sigue dándole a todos los palos, que sigue entrenando velocidad ahí por su cuenta, a su puta bola. ¡Venga, venga, venga! ¿Algún día alcanzará su límite esta bestia española? No se sabe. Más misterioso que esto, pocas cosas. Y sobre la bestia española, por ejemplo, tenemos a Golka Carapeto, que a sus 41 añacos, que no son pocos, ha conseguido encadenar su primer 9A más. Una ruta que combina un 8C más y un 9A que ya tenía probado, y que ya tenía encadenado, que juntas crean una belleza de la resistencia, llamada Cerepuzza. Y una persona que también encadenó esta misma ruta, pero el año pasado, es Alex Gárdica, y es que este hombre no para de dar guerra. Nos vuelve a sorprender con otra ascensión impresionante, un 9A barra más Outer Ring R2. Es decir, que encadenó el segundo largo de esta ruta. Y es que Rodillar es un sitio muy icónico, plagado de rutas pepinacas, y que por tanto recibe muchas visitas de escaladores fuertísimos, como por ejemplo Alex Taja, un español africado en Italia, que de vez en cuando viene para acá, y que nos deja la ticklist de este calibre. Flipad, chavales. Y además de todas estas locuras que hizo Rodillar, hoy en día sigue reventándolo en arco, en Italia, y respecto a lo que hace en Italia, respecto a lo que hace en arco, vemos que tampoco se queda corto el tío. Por aquí nos deja el encadenamiento de un 9A llamado Thunder Rives, que tiene un crux bastante guapo de regleta justo al final de la ruta. Y ya está, gente. Que sepáis que estáis rodeados de bestias, aunque no la veáis todos los días con vuestros ojitos. Y con estas palabras y esta nueva persona que os he presentado, se acaba el noticiario número 25. Espero que os haya gustado mucho, como siempre. Y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo. Felices fiestas y hasta pronto.